Gracias por ver el video. Para empezar las 737 cuadras que nos propusimos como meta, estamos en este momento en 647, lo que representa un avance del 88% al día de hoy, con estas 11 cuadras en Vía Bulgaria. Hemos compartido con los compañeros de los gabinetes de la familia en este mismo barrio un poco sus expectativas sobre el proyecto. Nos compartían, están muy contentos con el avance, lógicamente ya la parte final es muy rápida, mañana tendrán sus calles listas y seguramente en la próxima semana estaremos inaugurando una vez concluida la pintura y las labores en este sentido. El programa Calles para el Pueblo es uno de los más emblemáticos siempre en Managua por el impacto rápido que tiene en la vida, en la calidad de vida de nuestra familia. Las calles una vez que son asfaltadas o cubiertas con concreto o adoquín permiten mejorar sustancialmente las condiciones de accesibilidad de la gente. Tienes servicios de emergencia, servicios de bomberos, servicios de patrullaje policial, recolección de basura. Realmente todos los servicios mejoran, asimismo ya no tenés las charcas en invierno o el polvo abundante que se puede producir en verano, así que también mejoran las condiciones de vida de la familia. Esperamos poder en las próximas cuatro semanas, cerrando este año, cerrar por encima de las 737 cuadras e igualmente empezar el año 2021 con un exitoso programa Calles para el Pueblo. Creo que nuestra meta en el 2021 es sobrepasar las 800 cuadras, creo que fácilmente vamos a sobrepasarlas. Tenemos realmente un número significativo de proyectos que tendrán un impacto enorme en Managua y seguir trabajando por más y mejores proyectos es en esencia el mensaje principal que venimos trabajando a lo largo de estos años. Así que igualmente aprovechar esta oportunidad para explicar que en el año 2021 en el programa tendremos también una inversión récord en Calles de Concreto o el desarrollo de la pista Juan Pablo II, que finalmente después de todos los atrasos que pudimos tener por el tema del COVID, por el tema de la pandemia, el desarrollo inclusive de dos huracanes en el país, creo que ya estamos muy próximos a empezar este tipo de obras y de esa manera también repotenciar no solamente lo que es calles por el pueblo, los barrios, en nuestras comunidades, sino también en avenidas principales que forman parte de un esfuerzo constante. Vamos a igualmente en este cierre de año, estamos haciendo reparaciones mayores en la carretera norte, venimos haciendo reparaciones mayores, bacheo mecanizado, la pista de la solidaridad prácticamente la terminamos la semana pasada también con un proyecto de bacheo mecanizado. Que igualmente nos permite extender la vida útil de pistas que generalmente en el invierno, cuando el asfalto es muy viejo, se exponen rápidamente al deterioro producto de la abundante lluvia. Muchas gracias. ¿De cuánto estamos hablando barrios beneficiados en este distinto? ¿Cómo es el programa? En programas que es para el pueblo, nuestra meta inicial era poder atender 121 barrios, vamos a sobrepasar la meta de 121 barrios en todo Managua, y particularmente la inversión en vía Bulgaria es de 1.7 millones de Córdoba. Para el año que viene en el programa Calles para el Pueblo, buscarle conocer los distritos, ¿qué estarían priorizando? Como te decía, el programa Calles para el Pueblo es una de las más amplias inversiones que hacemos todos los años. Con 800 cuadras vamos a estar protagonizando esfuerzos de esta naturaleza en más de 100 barrios de Managua, y prácticamente cubren todos los distritos de la ciudad capital. Primero le damos gracias a Dios infinitamente, gracias a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, gracias a todos, ¿verdad? Porque solamente con nuestro buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional al frente del comandante Daniel, hemos podido gozar de todos estos programas y proyectos sociales, programas como las Calles para el Pueblo. Hoy estamos gozando con 11 calles, 11 andenes pavimentados, y 7 que teníamos, 19 andenes completos. Vía Bulgaria goza, le da gracias a Dios, gracias a nuestro comandante, gracias a nuestra compañera Rosario Murillo, y seguimos de frente con el frente. ¿Qué condiciones estaban las calles? Bueno, del gobierno anterior no nos adoquinaron ni una calle. El comandante Daniel agarró el 2007 y pavimentaron hace 7 años 7 andenes. Hoy, 2020, son 11 andenes completos y completamos los 19 andenes. Ok, amor, gracias. ¿Cómo viene a mejorar su calidad de vida? Gracias. 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 Gracias.